Bueno niños, vamos a ver lo que es el sector circular y los semicírculos. Por ejemplo, veamos acá. Acá tenemos esta circunferencia, pero lo de adentro de la circunferencia se llama círculo. Ahora miren qué interesante este instrumento para hallar el centro. Bueno, acá ponemos en la línea lo más exacto posible, ¿verdad? Y en el centro tiene un huequito, entonces yo simplemente con el lápiz hago un punto y ya tengo este punto que es el centro de la circunferencia. Ahora, veamos lo siguiente. Este borde de acá es la circunferencia, pero todo lo que está adentro, toda esta parte de acá, se llama círculo. Ahora, si yo trazo una línea que pasa por el centro, claro, esa línea se va a llamar diámetro, ya lo hemos visto en clases anteriores, que la línea que va de un extremo a otro de la circunferencia, pasando por el punto medio, se llama diámetro. Y ese diámetro, si nosotros tomamos esta región que está acá, solamente la mitad, este sería un semicírculo, porque si todo es un círculo, todo el área de adentro es el círculo, la mitad pues sería un semicírculo. También tenemos el caso cuando tenemos dos circunferencias concéntricas. Concéntricas se llaman cuando el punto medio es igual para esta que está acá más pequeña que para la que está grande. Y también tenemos, fíjense esta área que se forma acá. Esto se conoce como el sector circular. Pero eso lo vamos a estudiar a profundidad más adelante. Hay muchas formas de encontrar el área, perímetro, etc. Y lo seguiremos estudiando. Pero ahora quiero que recuerden que esto es un semicírculo. Recuerden lo que es el diámetro que va de un lado al otro de la circunferencia pasando por el centro. Y recordemos un poco estos conceptos que ya habíamos estudiado. Está la cuerda que va de un lado al otro. Por lo tanto, el diámetro es la mayor de las cuerdas. Está el radio que va del centro a uno de los puntos de la circunferencia. La recta tangente que corta en un solo punto. Recuerden, niños, todos esos conceptos. Ahora, quiero mostrarles algo más. Y es esto. Pregunta. ¿Pueden haber circunferencias que sean tangentes? Pues claro que sí. Vean esto. Son circunferencias tangentes. Porque se tocan en un solo punto. Esta con la del centro se tocan en un punto. Igualmente por acá. Ok, niños. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Y recuerden. Estas circunferencias pueden ser el parque que está cerca de su casa. O una plaza, etc. Y esta línea de aquí puede ser una calle que pasa por el medio. Pero recuerden. Tangente es que se tocan solamente en un punto. Si.